Aprendo en Casa Creo que con esto ya está. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Ya estamos al aire! ¡Aprendo en Casa! Como se habrán dado cuenta, estaba en medio de un enredo. Es que hace unos días me puse a pensar en cómo podía ser para pasar más tiempo con mi familia. Y se me ocurrió crear el primer cine familiar gratuito. Sí, sí, ya sé. Seguro están pensando que es como ver televisión un día cualquiera en la sala. Pero no, no es así. Yo quiero saber los gustos de mi familia, qué tipos de películas hay y encontrar un espacio para que juntas y juntos podamos disfrutar de un momento distinto. Pero ya les iré contando más adelante sobre esta idea. Ahora tengo que revisar todos los mensajes que han llegado a nuestro buzón. ¡Azu! ¿Cuántos mensajes nos han mandado este fin de semana? Por lo que veo, este es un trabajo para la doctora Educación. ¿Sientes que eres objeto de burlas? ¿Sientes que tus compañeras o compañeros no te comprenden? No te preocupes. Ha llegado la doctora Educación, el segmento para ayudarte con tus problemas escolares. Adelante, doctora. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente en su bloque favorito, Doctora Educación. Vamos a leer algunos mensajes que han escrito y aquí respondemos. El primero es de Raúl y dice lo siguiente. Hola, Yaremis. Me llamo Raúl y te escribo desde Cajabamba. Te cuento que estoy muy aburrido y ya no soporto estar encerrado, sin poder ver a mis amigas y amigos. Al inicio probé a hacer diferentes actividades, pero ahora todo me parece aburrido y me estresa. Hola, Raúl. Entiendo por lo que estás pasando. Creo que muchas y muchos de nosotros pasamos por lo mismo. Lo más importante es que te tomes un momento para sentirte tranquilo. Luego, puedes buscar nuevas actividades, solo o con la familia. Si no se te ocurre ninguna, no te preocupes porque durante el resto del programa seguiremos dando algunos consejos. Y ahora vamos con el último mensaje que nos llega desde la región de Amazonas. Hola, Yaremis. Mi nombre es Paula y en mi casa vivo con mi abuela, mi abuelo, mi mamá y dos hermanos menores. La convivencia a veces es un poco difícil porque en casa hay solo una computadora y debo turnarme con mis hermanos para las clases. Mi mamá está muy ocupada trabajando y a mis abuelos tengo que atenderlos porque son mayores. Por momentos siento que quiero salir corriendo y llorar. ¿Qué hago, Yaremis? Vaya, al parecer muchas y muchos adolescentes están pasando por lo mismo. Querida Paula, la comunicación con la familia y buscar mantener la calma son cosas fundamentales. A pesar de que estamos atravesando un momento muy complicado, va a ser necesario encontrar nuevas actividades para que te sientas mejor. Si estás mirando este programa, no cambies, que en el transcurso del mismo iremos hablando sobre esto. Pero eso ha sido todo por hoy en Doctora Educación. Esto fue Doctora Educación, el espacio hecho para leerte, escucharte y aconsejarte sobre tus problemas escolares. Y recuerden, este espacio no tiene auspiciadores, así que solo llega gracias al cariño de la gente. Es momento de llamar a la profesora Yulisa Caicho para ver si nos ayuda a encontrar una respuesta a todos estos problemas que menciona la Doctora Educación. ¿Qué inteligente es? ¿No les pareció? Hola, chicas y chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo estás, Yaremid? ¿Qué tal les ha ido este fin de semana? Hola, profesora Yulisa. Me ha ido muy bien, pero me ha llamado mucho la atención que tantas personas hayan escrito al programa con los mismos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Están cansados, estresados y eso imagino es porque llevamos mucho tiempo en aislamiento. Sin dudas, este es un año distinto y tenemos que aprender todo desde casa. Lo que al parecer no es tan sencillo como para adaptarnos en una a las nuevas dinámicas. Acaba de decir algo muy cierto. Estamos en una época distinta y debemos adaptarnos. Estamos aprendiendo, por ejemplo, que debemos lavarnos las manos con mayor frecuencia, usar una mascarilla cada vez que salimos de casa, no saludar con beso a las personas, hacer más frecuente el uso de la tecnología y hasta tener que vivir con incertidumbre, entre muchas otras cosas. ¿Te das cuenta? Hay un montón de dinámicas nuevas con las que hemos tenido que aprender a convivir en muy poco tiempo. Profesora, lo que me pasa es que a veces tengo más tiempo para mí y no sé qué hacer con eso. Así es. Eso también es muy frecuente y ese vacío puede generar sentimientos de soledad y tristeza. ¿Y qué podemos hacer desde el curso de comunicación, ya que estamos en estas? Haremos algo para que todas y todos sean capaces de reconocer sus emociones y practicar hábitos que ayuden a equilibrar nuestras vidas. Utilicemos tu creatividad. ¿Qué se te ocurre, Yaremis? Bueno, durante estos meses hemos comunicado mensajes de distintas maneras, a través de afiches, un programa de radio y todavía hasta me he animado a hacer un poco de rap. Pero creo que esta vez tiene que ser algo más visual. ¿Como un díptico? Algo que informe o explique, pero que al mismo tiempo sea visual. No sé si me entiende. Ya sé, Yaremis. ¿Qué te parece si hacemos una infografía? ¡Eso es! Una infografía, profe. Me la sacó de la lengua esa. Ya estaba a punto de decirla yo. Qué bueno que hayamos pensado lo mismo, entonces. Así estamos en sintonía. ¿Qué te parece más bien si preparamos y diseñamos una infografía que responda a la pregunta del reto? ¿Qué hacer cuando nos sentimos tristes, solas y solos? ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor en el contexto que estamos atravesando? Ahora que dice todo eso, se me viene a la mente un proyectito que estaba preparando. ¿Y en qué proyecto andas ahora, Yaremis? Ya se me hacía raro verte tan tranquila. Claro, pues, profesora Yulisa. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan a conducir el programa Aprendo en Casa? Pero, volviendo al tema, lo que nos acabas de decir sobre qué hacer cuando nos sentimos tristes, me hizo pensar en mi familia. Fue lo primero que se me pasó por la cabeza, lógico. Siento que, con el paso de las semanas, cada quien se ha encerrado en lo suyo. Y ya no pasamos tanto tiempo juntos en grupo como antes. Entonces, se me ocurrió hacer algo que combinara los gustos de toda la gente y nos acercara más. Se me había ocurrido hacer un cine familiar gratuito, donde podamos ver una película y después conversar de cualquier cosa por unos minutos. ¡Qué buena idea, Yaremis! Acercarte a la familia y crear espacios de comunicación es una manera para enfrentar la tristeza. Sí, profesora, ya lo tengo todo pensado. Van a ser los lunes y ya arreglé el televisor. Solo me falta ponerle un nombre al asunto y escoger la película. Tengo algunas posibilidades para el nombre. A ver qué le parecen. El primero sería... Cine Miss Yaradizo. Aunque no, mejor no. Que se llame... Cine de cuarentena. O... Ya sé. Cine familiar en casa. Simple nomás. Me gusta mucho ese nombre y qué bueno que esta iniciativa te entusiasme. Pero te propongo regresar a pensar un rato en la infografía que estamos trabajando, para no desviarnos. No se diga más. Vamos con todo. Perfecto. Perfecto. Primero, ¿qué te parece si definimos nuestro tema? En este caso será la gestión de emociones en tiempo de COVID-19. ¿Estamos todas y todos en casa listos para empezar? ¡Claro que sí! Esa es la actitud para entrar de lleno en el programa de hoy, que ya la vi que tiene dos propósitos claros. Conocer un poco más de nuestras emociones y descubrir la estructura y características que presentan las infografías. Entonces, veamos la siguiente imagen y analicémosla a ver qué encontramos. Veo que hay tres infografías con textos gráficos y con su información. Además, por ejemplo, la primera es una infografía sobre las lenguas originarias del Perú y nos dan algunos datos estadísticos. Muy bien. ¿Y cuáles son esos datos? Lo primero que salía a la vista es que el Perú tiene cuatro millones y medio de personas que hablan una lengua originaria y también que tenemos 48 lenguas indígenas u originarias. Ahora cuéntame, ¿qué información te brinda la segunda infografía? Es sobre el transporte. Diría que nos quiere enseñar sobre seguridad vial. En este caso, le dan más importancia a los gráficos. La última infografía, más bien, veo que es sobre la NASA y un planeta que imagino debe ser Marte, ¿no? Sí. Ahora que lo miro mejor, es sobre ese planeta y las posibilidades de su exploración. Además, hay información sobre sus características y que tiene que ver con la historia. Excelente. Recuerden que se utilizan textos discontinuos que, de forma gráfica, presentan una información fácil de entender a simple vista. Y estas tres han cumplido su objetivo, porque Yaremi se entendió muy rápido y fácilmente de qué trataba cada una. Y ahora que ya reconocimos ciertas características de las infografías, vamos a revisar otras sobre la gestión de emociones para ir entendiendo mejor el tema y encontrar algunas prácticas saludables que nos ayuden. Eso nos va a servir de todas maneras. Más adelante en nuestro trabajo. ¡Guau! ¡Ese está bien interesante! Tiene muchas de las caritas de WhatsApp. Me encanta usar emoticones. Así que está fácil de entender lo que nos quiere explicar. ¿Y qué es lo que nos quieren explicar? Va de las emociones, porque después del gráfico, lo que más me llamó la atención fue el título, que dice, conociendo las emociones, y donde se resalta la última palabra. ¿Y qué otras características te llaman la atención de la infografía? A ver, veo que el texto va acompañado con imágenes y mucho color. Esa la vuelve más atractiva, de todas maneras. Así es. Ese es uno de los grandes objetivos de las infografías, que sean atractivas al público. Por eso, todas apelan a recursos visuales, como dibujos, fotos, ilustraciones, símbolos, gráficos, o como mencionaste antes, los emoticones. Pero, no debemos olvidar que otro de los grandes propósitos es el de informar, por lo que debe existir un componente escrito que acompañe y que logre encontrar un equilibrio entre la información y lo visual. Según el texto, ¿qué podemos entender sobre las emociones? Dice que son estados afectivos, reacciones que vienen acompañadas de cambios en nuestro cuerpo y que se dan ante determinada situación o experiencia. También ponen unos datos interesantes. Todos los seres humanos somos capaces de sentir emociones, porque nacemos con esa capacidad. Aún las personas con ceguera, que no han visto nunca reacciones físicas a las emociones, son capaces de expresar los mismos gestos. ¿Y para qué crees que sirven las emociones? Sospecho que nos ayudan a enfrentar distintos momentos en nuestra vida. Por ejemplo, la felicidad nos ayuda a saber qué es lo que nos gusta. Cuando sentimos asco, eso nos permite saber qué es lo que no nos gusta. El enojo, por otra parte, puede funcionar para defendernos de las agresiones. Entonces, ¿se puede decir que hay buenas y malas emociones, no profesora? No, no existen emociones buenas ni malas. Son simplemente reacciones de nuestro organismo ante un estímulo y no podemos otorgarles juicios de valor. Lo que sí es importante hacer es reflexionar sobre ellas y a esa toma de conciencia sobre nuestras emociones. Se le conoce como sentimientos. Entonces, no tenemos por qué reprimir la tristeza o el miedo porque nos ayudan a conocernos mejor, ¿cierto? Como, por ejemplo, cuando sacamos una mala nota o cuando nos llaman la atención en casa. Así sabemos reconocer qué nos gusta y qué no. Algo por ahí. Antes de ver más infografías, quiero que todas y todos sepan que es muy importante darle espacio a nuestras emociones. Pero sin olvidarnos de reflexionar sobre nuestros sentimientos. Es un gran camino para conocernos mejor. Qué bueno saber eso, profesora. Me hace pensar en todas las veces en que me he juzgado a mí misma por sentir frustración o envidia. En realidad, son igual de válidas que la ilusión y el amor. Pero reflexionar sobre ellas y aprender a canalizarlas es lo que debemos hacer. Y hablando de canalizar, no cambien de canal porque ahorita nos vamos a un corte comercial y regresamos al toque nomás con Aprendo en Casa. Ya volvemos. TV Perú. Somos todos. Las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva. Y es nuestro objetivo compartirlas con todo el Perú. Por eso, el IRTP, a través de Canal IP, presentan series en Quechua. En Ashaninka. Y Aymara. Estrenos llenos de aprendizaje. Y muchas, muchas aventuras por descubrir. Pronto, por Canal IP y TV Perú. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Hola, ya estamos de vuelta. Antes de la pausa, estábamos hablando sobre las emociones, reconociéndolas, aceptándolas y comprendiendo que es importante reflexionar sobre ellas. También pudimos ver algunas infografías y aprendimos sobre algunas de sus características. Yaremis, hace unos instantes te escuché hablando sobre algunos géneros de cine. Cuéntame, ¿cómo va tu proyecto de cine familiar? Muy bien, profesora Yulisa. Estaba que hablaba con mi mamá. Y aunque en mi casa cada quien tiene gustos diferentes, creo que encontraré algo que nos puede reunir a disfrutar de una buena película. Como hoy es el primer día del cine familiar, veremos algo peruano. Así que acá les presento alguna de las candidatas. ¿Cómo va tu proyecto de cine familiar? Pero ahora tengo que pensar en cada miembro de mi familia. Así que por si acaso voy a buscar más opciones. Ustedes en casa, ¿qué otras películas me recomiendan? Espero sus consejos. Muy bien, Yaremis. Qué bueno que sigas avanzando en tu proyecto. Pero no nos distraigamos, que aún hay mucho más por aprender y nos toca retomar donde nos habíamos quedado. Claro que sí. Estábamos a punto de revisar más infografías. Así es. Y esta vez lo haremos para conocer su estructura. Como verás, Yaremis, en estas infografías hay más información. Sí, se ve más difícil en verdad. Hay muchos más elementos que en las anteriores. Entonces, empecemos a identificar esos elementos que mencionas. Si los analizamos, ¿cuál crees que puede ser el tema de estas infografías? La primera, esa que tiene fondo azul, nos muestra hábitos para dominar las emociones, que es justo de lo que veníamos hablando. La otra, por el título, asumo que se refiere a nuestra salud emocional. ¡Excelente! Ahora, ¿qué otras cosas destacas de estas en comparación a la anterior? Bueno, como decía, tienen más información. También más recursos visuales. Y además, creo que cada una a su estilo nos muestra un mayor uso de colores. Correcto. Eso sucede porque, a diferencia de estas dos últimas infografías, la anterior es más básica. Eso quizás se deba a la experiencia del diseñador gráfico. ¿Quiere decir que el éxito de la infografía depende del diseñador gráfico? Es muy importante el aporte creativo, sin duda. Pero, una infografía también se mide por la capacidad de sintetizar de manera eficiente la información. ¿Y tenemos que tener una computadora para poder hacer eso? Si bien una computadora te dará más herramientas para elaborar una infografía, no lo es todo. No olvidemos, por ejemplo, que Henry Toulouse-Lutrec, el padre del diseño gráfico, ni más ni menos, no necesitó de ninguna para revolucionar las artes visuales. Y pasó igual con muchas y muchas artistas publicitarias, que siguieron su ejemplo. Por eso, les sugiero a quienes no tienen una computadora en casa, que tengan a la mano lo siguiente. Colores, hojas, cartulinas, periódicos y lo que más les guste usar para dibujar o pintar. Serán ustedes quienes pongan o no el límite a su creatividad. Ahora, vamos con el siguiente paso. Yaremis, ¿qué partes crees que debe tener una infografía? Creo que debería tener un título, dibujo y texto. Sí, debemos recordar nomás que, debido a que es un texto discontinuo, su forma de lectura no es lineal y varía según el designatario. Y, si bien has dicho los elementos que lleva una infografía, ella tiene una estructura, que vale la pena conocer. Veamos nuevamente nuestros ejemplos. Podemos reconocer un título que centra el tema y lo presenta de forma sintetizada. Poderosos hábitos para dominar emociones y bienestar emocional. Además del título, tenemos el encabezado o subtítulo. En este caso, ¿cuáles serían? En la primera infografía es, cinco formas de obtenerla. Mientras que en la segunda nos dice, principales factores del bienestar emocional. Y, ¿cómo puedes mejorar tu bienestar emocional? Muy bien, pudiste hallar los subtítulos. Continuemos ahora con los textos. Estos suelen ser breves y precisos, sin tanto adorno ni detalle. ¿Eso significa que no pueden ser textos expositivos? Tal cual. Tienen que ser párrafos breves y oraciones directas. Pero sí es importante saber que el texto es un elemento clave en una infografía. Claro, si no, sería una ilustración o un afiche. ¿Qué otros elementos hay? ¿Las imágenes pueden ser? Correcto. Las imágenes son el cuerpo y corazón de la infografía. Y, como lo hemos mencionado ya, estas pueden ser ilustraciones, gráficos, fotografías, dibujos, símbolos o la combinación de algunos de estos. Tenemos que considerar todos los recursos visuales que le den mayor dinamismo al texto y a su lectura. Pero, hay un detalle más que hemos olvidado mencionar. ¿Sabes a qué me refiero? Me suena que no, profesora. Estoy hablando de las letras pequeñas. Ah, sí, es cierto. No lo había anotado. Y esa letra pequeña nos brinda la fuente de información y el nombre del autor. Exacto. No olvidemos que nuestro objetivo es explicar algo y que, para hacerlo, antes hemos investigado sobre el tema. Por eso, tenemos que citar, para poder darle crédito a la persona o institución que hizo ese trabajo y que nos sirvió de base para hacer nuestra infografía. Es lo justo, profe. Recapitulando entonces todo lo que hemos visto en el programa de hoy, yo te pregunto, ¿cómo está estructurada una infografía? ¿Qué tal prueba? Vamos a ver. Primero, estaría el título, que es el que nos presenta el tema. Después, viene el encabezado o subtítulo, que ayuda a dividir los ejes temáticos. También están los textos, que tienen que ser breves, concisos y con oraciones directas. Los recursos visuales, claro, que son el cuerpo y corazón de nuestro trabajo. Y, por último, debe ponerse la fuente y el autor, lo que, por lo general, va en un texto pequeño y sirve para dar el crédito de dónde se sacó la información y quién hizo la investigación original. Perfecto, Yaremis. Ahora sí, has aprendido a reconocer las partes que estructuran una infografía. Pero, ojo que esto recién comienza. Aún queda un muy divertido camino por recorrer. Así que, en los siguientes programas, iremos aprendiendo más sobre esta técnica comunicacional. Adelante con las preguntas. Vamos a ver quién ha enviado la pregunta. Hola, soy Deyeli y vivo en la región de Cajamarca. Quisiera saber, ¿cuáles son las características de una infografía? Las infografías se caracterizan por ser muy visuales, fáciles de comprender, sencillas de leer y por presentar también la información de forma sintetizada. Y algo que no mencioné antes es que un texto debe estar elaborado con tal solidez que, si acompaña a un artículo o noticia, como pasa en los periódicos o revistas, este debe ser leído y comprendido, sin leer el texto principal. Aquí tenemos la segunda pregunta. Veamos qué nos tienen que decir. Hola, Yarenis. Mi nombre es Fabián y tengo una pregunta. ¿Qué pasa si mi infografía no presentó crédito? Siempre que trabajemos con fuentes de información ajenas a nosotras y nosotros, debemos dar crédito a quien sea la autora o el autor, ya sea una persona, una web o un libro. En estos casos, siempre es bueno ponerse en el lugar de la otra persona y pensar si es que no les gustaría ser mencionados por un trabajo que han hecho ustedes. ¡Qué bueno ha estado el programa de hoy, profe! Ya quiero que sea miércoles para poder conocer mejor las infografías. Me alegra saber que te ha entusiasmado este tema. Espero que a todas y todos ustedes también les haya gustado lo que vimos hoy. Eso ha sido todo de mi parte. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chicas y chicos! ¡Chao, Yarenis! ¡Chao, profesora Yulisa! Antes de despedirnos, ¿qué les parece si me acompañan a terminar mi proyecto de cine en familia? Me doy cuenta de que esta actividad que estoy haciendo, aunque parezca muy simple, ha hecho que nos acerquemos un poco más, conversemos más seguido y compartamos nuestros gustos. De la misma manera, si alguna o alguno de ustedes en casa está pasando por un problema similar como Raúl o Paula y se sienten tristes o desesperados por esta situación, recuerden lo que hemos visto hoy. No está mal sentir esas emociones, no hay por qué reprimirlas. En lugar de eso, empecemos a indagar en nuestro mundo interior para reconocerlas, aprender a gestionarlas y a tomar iniciativas como la que le plantee a mi familia. Todo esto lo seguiremos viendo en los siguientes programas, así que veamos nuestra ruta de trabajo. Este miércoles vamos a seguir leyendo y analizando infografías, lo que nos va a dar más claridad a la hora de elaborar la nuestra, que realizaremos durante la próxima semana. Eso va a estar divertido. Y ahora sí, es momento de conocer cuál será el reto que les dejaré hoy. ¡Apunten! Deberán tratar de reconocer en ustedes cómo se han sentido durante este tiempo de aislamiento social. Reflexionen y hagan una lista donde señalen sus emociones y cuáles fueron las situaciones que hicieron que se sientan así. Pueden ayudarse utilizando un cuadro como este. Ah, y no se olviden de registrar los trabajos en sus cuadernos u hojas de reuso. Y guarden todo en sus portafolios, que será siempre la evidencia de su aprendizaje. Recuerden lavarse bien las manos, respetar el distanciamiento social y, mejor aún, quedarnos en casa si podemos hacerlo. Y por supuesto, siempre sintonizando Aprendo en Casa. Que tengan un gran inicio de semana. Que eso ha sido todo por hoy. ¡Chau, chau!